Vamos a darle la palabra ahora al primero de nuestros invitados, que es el abogado César Azabache, conocido por su experiencia como procurador, pero también en casos en los que se empeña él como abogado de parte. Señor Azabache, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Fernando, buenas noches. A las órdenes. Como una persona que frecuenta la justicia en nuestro país y que conoce los códigos, ¿cuál es la evaluación que hace de lo que ha sucedido desde que el Poder Judicial decidiera suspender el proceso de selección de los jueces constitucionales? ¿Cómo evalúa usted lo que ha pasado en el Congreso el día de hoy? Me parece dramático. A ver, pongamos las cosas en orden. Hay dos discusiones aquí. La primera pregunta está en si un juez puede o no suspender un procedimiento de elección de magistrados como el que estaba en curso. Y podemos estar a favor o en contra de eso. Pero en este instante está sobre la mesa puesta una pregunta mucho más dramática. Y es, si en caso que un juez emite una orden como esta, el emplazado, en este caso el Congreso, puede simplemente desconocerla y seguir adelante sin estar cometiendo un delito. Esta noche creo que la pregunta importante es la segunda. Y la respuesta es no. Quien comete este tipo de evento, quien protagoniza este evento, comete un delito y se llama desobediencia a órdenes judiciales. Tiene una sanción penal. Es, en este caso, un delito de función desde mi punto de vista y tendrá que ser evaluado por el siguiente Congreso. Me parece particularmente dramático porque las votaciones para desacatar, que son distintas a las votaciones sobre magistrados, han tenido números importantes de congresistas. Han sido más de una. Y se anuncia que continuarán el día jueves con lo que estamos ante delitos reiterados que multiplican la sanción posible cada vez que se producen. Yo no sé si estamos siendo conscientes de la gravedad de esa situación porque la persecución de estos eventos va a ser entregada al siguiente Congreso. Y este delito, el de desobediencia, está cometido más allá de que la resolución cautelar que ordenó suspender el procedimiento, en el futuro sea levantada o no. La cuestión, Fernando, es que el procedimiento correcto en estos casos supone acatar la orden bajo protesta, impugnarla y al mismo tiempo no hay ninguna objeción que lo impida plantear una contienda de competencias constitucionales ante el Tribunal Constitucional. Pero esta contienda que usted plantea como una posibilidad que no se escogió, ¿cuánto tiempo toma? Porque acá hay un problema de calendario. Estamos a pocas semanas de que termine este Congreso en sus funciones y se han querido apurar después de haber arrastrado los pies, sino más bien después de haber decidido en noviembre pasado de no llevar a cabo esta elección. Es ahí en que se ha perdido el tiempo, ¿no? Agradezco el comentario, Fernando, porque esa es la clave a la que quería llegar. La única razón porque las cosas no se están haciendo en orden no tiene que ver con defender con fueros constitucionales, tiene que ver con el tiempo. Y el tiempo se ha estrechado porque este Congreso, violando la Constitución, ha salido de la esfera de protección que le dan el calendario regular de las legislaturas y ha creado una cuarta legislatura en una fracción de la segunda. Al hacer esto, ha presionado su procedimiento tanto que ahora no puede reaccionar equilibradamente, porque si reacciona equilibradamente, el procedimiento normal de discusión, que es uno reflexivo, que es largo, como debería ser también el procedimiento de discusión sobre reemplazo para el Tribunal Constitucional, no le alcanza. Entonces, entre respetar la Constitución y proteger esta construcción de correlaciones que de mi punto de vista no tiene nada que ver con competencias constitucionales, el Congreso cruza la vara, termina de violar la ley y desacata la orden judicial. En resumen, Fernando, la mayoría de este Parlamento no está peleando por competencias constitucionales. Si quisiera hacer eso, lo haría ante el Tribunal y dejaría que gane el siguiente Congreso. Esta mayoría está peleando por una correlación en formación y eso es doblemente ilegal, doblemente violatorio del sentido de estos procesos ante la Constitución. ¿Quién tiene responsabilidad penal en lo actuado? Porque usted dice que pueden derivarse consecuencias penales, pero ¿quién? Todo aquel congresista que haya votado por el desacato. Cada vez que se ha puesto en discusión hoy, y aparentemente será de nuevo el jueves, si el Congreso sigue o para y un congresista vota por seguir, sabiendo que hay una resolución judicial que ordena a suspender, comete un delito que se llama desobediencia a resoluciones judiciales y lo comete individualmente. Porque hay que notar esto, Fernando, el Congreso de la República es un poder del Estado, pero ese poder del Estado se ejerce individualmente por cada congresista por separado, no colectivamente. Ahora bien, ¿qué contesta usted al argumento esgrimido por los congresistas y sus principales líderes, según el cual la obligación constitucional de ellos era elegir jueces constitucionales que tienen, es cierto, su mandato vencido, más de dos años, seis de ellos, y que no es dable que otro poder interfiera con el suyo y les impida cumplir lo que es su deber constitucional? ¿Qué cosa contesta a ese argumento que ha sido utilizado por varios de los miembros del Parlamento? Hay dos argumentos en contra que me parecen muy claros. El primero es que la demora en la elección corresponde al comportamiento del propio Congreso. Y como citaste tú hace unos momentos, este Congreso, a través de las bancadas de la mayoría, confirmó en noviembre o después de la crisis de noviembre del año pasado que no continuaría con el proceso. En términos constitucionales, desde mi punto de vista, esa es una declaración que vincula a los parlamentarios de las bancadas que lo hicieron y que ha tenido consecuencias prácticas porque hasta donde entiendo ha habido candidatos de este proceso que fueron excluidos antes de noviembre y que dejaron de impugnar sus exclusiones tomando en serio esa declaración de abstención. Desde el punto de vista de la vinculación de todo poder público con sus propios actos, este Congreso no podía violar la palabra empañada y reabrir el procedimiento. Pero reabierto el procedimiento, su desarrollo debe seguir cánones constitucionales. Y de acuerdo a lo que estoy entendiendo, este Congreso principalmente decidió seguir sin publicar las razones motivadas de asignación de puntajes a los candidatos. Notar eso. La observación judicial sobre esa violación es la observación sobre una infracción al reglamento del Congreso que en condiciones institucionalmente estables se resuelve en un solo movimiento para el procedimiento. Publico lo que no publiqué antes, le notifico al juez que ya lo hice y continúo el procedimiento. Es muy simple. La única razón por la que no lo están haciendo es porque violando el marco de la Constitución crearon este ciclo de la Cuarta Legislatura Extraordinaria que les ha apretado los calendarios y no les da para alcanzar un objetivo que no parece, repito esto, ordenado a confirmar sus competencias constitucionales regulares sino a lograr un resultado que se parece más a una correlación de fuerzas que a la afirmación de un deber constitucional. Entonces sí, este va en el Congreso, pero no así. De acuerdo. Permítanos por favor ir a una breve pausa después de la cual quisiera preguntarle ¿qué piensa usted sobre el argumento que ha sido usado por unos colegas suyos que sostienen que el amparo nunca debió ser concedido porque no está protegiendo derechos fundamentales de la persona que lo planteó? Bueno, nos contesta a ese argumento que es constitucional después de una breve pausa el doctor César Azabache. Estamos conversando con el jurista César Azabache al cual le habíamos dejado planteada como pregunta la tesis de algunos creo que ha sido desbostada inicialmente por el doctor Aníbal Quiroga de que el amparo nunca debió ser concedido porque no está garantizando un derecho de la persona que lo demandó y en relación con esto hay quienes han hecho notar que ninguno de los candidatos o las personas concernidas en el proceso de selección ha presentado demanda. Explíquenos por favor desde qué punto de vista se puede decir que el amparo procedía en este caso. Claro, mi mayor respeto por Aníbal pero debo discrepar. Primer antecedente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso sobre la destitución de los jueces del Tribunal Constitucional de los años 90 de L. Reboredo y demás. Con ocasión a ese caso la Corte Interamericana dejó establecido que las cuestiones que se refieren a la conformación y remoción de jueces también los constitucionales comprometen una garantía general de los tratados sobre derechos humanos que de acuerdo a nuestra Constitución forman parte del núcleo desde el que hay que entender los derechos fundamentales. La Corte Interamericana que es una corte, lo repito, de derechos humanos atacó, anuló un procedimiento de destitución de magistrados hecho en el Perú contra jueces constitucionales en atención a lo que los magistrados representan para el sistema de protección de derechos y en atención a que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos un derecho general a tener jueces independientes e imparciales elegidos en procedimientos estables institucionalmente. Esa línea de jurisprudencia fue vuelta a usar por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace relativamente poco tiempo en el 19 en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional por el caso del control el frontón perdón cuando el Congreso en su conformación anterior intentó destituir a los magistrados los mismos que ahora conforman el tribunal con ocasión a una resolución que revisaba las decisiones adoptadas por el tribunal sobre el caso del frontón en ese caso la Corte le ordenó al Parlamento paralizar el procedimiento nuevamente entendiendo que los procedimientos de elección conservación y remoción de magistrados también los constitucionales son un asunto que funciona como garantía general institucional de la protección de los derechos de todos y de todas por tanto sí este es un asunto constitucional este es un asunto que tiene relevancia y déjame cerrar con esto Fernando en el que la jueza no está a atención cuestionando la competencia del Congreso para elegir magistrados está interviniendo ante una infracción de los reglamentos del Congreso que sería perfectamente subsanable si el Congreso estuviera actuando dentro de la esfera de protección que le conceden los calendarios legislativos de dos legislaturas y de pocas extraordinarias y no se hubiera salido de ese ámbito de protección creando esta extraña cuarta legislatura a pocos días de cesar en sus cargos ¿no? de acuerdo yo quisiera contar ahora con usted como académico y teórico del derecho y tratar de mirar este incidente en el contexto general del debate público sobre la justicia y sobre la ley porque desdichadamente no es el único conflicto que tenemos hemos visto todos los debates que hay en tono a derecho electoral y otros y un argumento que se utiliza mucho una idea que se repite eso es un tema menor eso es procedimiento eso es formalismo eso es forma y hay que priorizar los derechos fundamentales el derecho al voto por ejemplo o lo que fuese y no al horario y no a normas que se consideran procedimentales y en consecuencia susceptibles de ser desestimadas ¿qué reflexión le merece esa actitud que desdichadamente se ha ido generalizando en nuestro país? Dos ideas básicas Fernando la primera es que el adelgazamiento de nuestro sistema institucional está poniéndonos en una posición en la que los discursos legales están representados por coartadas una coartada legal es un discurso que no se apoya en evidencia que no se apoya en nada que el otro o la otra con que diputamos pueda reconocer porque lo percibe entonces creo que la primera advertencia que tenemos que hacer es que tenemos que regresar a discursos apoyados en evidencias reales en la cuestión electoral que citas como marco de referencia noto un defecto terrible y es que nadie está tratando de ver el rostro de las 503 personas cuyas firmas se dicen que se han falsificado y nadie les está preguntando nada segunda cuestión que creo que es decisiva en esto en procesos de adelgazamiento de las instituciones como este la constatación evidente es que las controversias fugan hacia el judicial esto no solo pasa ahora hace algunos meses vimos el drama del caso de la señora Ana Estrada que concluyó favorablemente en un juzgado constitucional pero Fernando la pelea de la señora Ana Estrada quería que se reconozca su derecho a morir cuando las condiciones fueran dadas a determinar su deceso pero mi punto es este en condiciones institucionalmente estables la pelea de la señora Ana Estrada que es una pelea sobre la abolición de una regla del código penal habría sido ante el congreso no ante un juez se va ante el juez porque un congreso deja de activar sus canales de comunicación y de sensibilidad con la población aquí también nos estamos yendo ante un juez en un entorno en que el congreso dejó de escuchar a los ciudadanos y a las ciudadanas si ahora parte del problema viene naturalmente del derecho penal no porque se han multiplicado investigaciones que se han prolongado mucho más de lo mucho más de lo que se previo entre otras cosas por la pandemia pero no solamente muchas de esas investigaciones han llegado o han comenzado con personalidades políticas y entonces estamos ante una polémica constante sobre la politización supuesta de la justicia en ese sentido ¿cómo percibe usted la evolución de los casos que investigan financiamiento ilegal de algunas campañas y las dos nuevas que se han anunciado una para para el partido Perú Libre y otra para Keiko Formori a partir de lo que escuchamos de Vladimir Montesinos tratemos de hacer una síntesis porque el tema es enorme la primera idea que quería resaltar es que también esto es una expresión del adelgazamiento del sistema institucional del que estamos hablando cuando el sistema se adelgaza las controversias fugan hacia la discusión del castigo entonces ya no discutimos cómo resolver problemas discutimos cómo castigar al otro en nuestro caso segunda idea sí creo que nuestra imposibilidad para restablecer canales equilibrados de solución de estas controversias está llevando a las disputas legal políticas a niveles inusitados no nos ayuda que esté tomando tanto tiempo no entrar a juicio en los casos emblemáticos sobre la discusión entre el castigo y la política que son los casos Humala Heredia y los casos Keiko Fujimori y compañía no ayuda que la acusación del caso Fujimori tenga 13.000 páginas la intermedia del caso Humala se basaba en una acusación de 2.000 páginas y tomó dos años no ayuda que sigamos postergando estas discusiones indefinidamente porque lo único que hace es en lugar de permitirnos salir de este capítulo casi inicial o precario en el que las discusiones políticas se convierten en discusiones sobre castigos nos regresa permanentemente a lo mismo la multiplicación de crímenes en nuestra vida política y de hallazgos como este último el uso de un sistema de corrupción en brevetes para financiar un partido nos vuelven a anclar en este momento precario e inicial en el que no discutimos cómo ponernos de acuerdo sino quién va a discutir a quién tenemos que salir de esto lo más rápido que sea posible fernando muchas gracias doctora sabache y comprendemos que todo su pensamiento y toda su crítica está dirigida a lo que él llama usted el adelgazamiento de nuestro funcionamiento institucional hemos tomado nota de este concepto y lo tendremos presente cuando haya que juzgar cada uno de los casos que tienen en común este desafío conceptual y ético muchas gracias y que tenga usted muy buenas noches